Me encuentro aquí en La Pico y La Vermont, en el desfile de Confeca, que van a estar países como México, Centroamérica y Sudamérica. Continuamos aquí con Ángeles de Paz de El Salvador. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Contentos, felices. Hemos venido hace un par de días acá a la ciudad de Los Ángeles, directamente de El Salvador, con un grupo de 39 muchachos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en varios desfiles aquí en diferentes estados, en la Quinta Avenida, Nueva York, el desfile de Hispanidad, en New Jersey, en Maryland. Y hoy estamos acá haciendo historia nuevamente para nuestro país, diciéndole al mundo entero, aquí está El Salvador presente, con un rostro diferente al que todos conocen. Un rostro positivo, jóvenes artistas, músicos, que están dejando una buena imagen de su país. ¡Qué lindo! ¿Y cómo escoges a todos estos jueves? Porque si se miran jóvenes hoy. Sí, son jóvenes de diferentes partes de nuestro país. Este es un proyecto con proyección social en pro de la delincuencia y de que los jóvenes están cada día latentes a ese peligro que es llamado delincuencia. Nosotros le estamos brindando a ellos, en vez de un arma, que su arma sea una herramienta, un instrumento musical. Que a través del arte y de la música ellos puedan darse a conocer a través del mundo y mandar un mensaje muy diferente del país. Que aquel rostro que todos tienen de que El Salvador es peligroso y que le da miedo. Decirle, no, aquí están estos jóvenes que son artistas, que son buenos muchachos y que están queriendo hacer las cosas diferentes. ¡Qué bonito! ¿Y cómo nació este proyecto? Precisamente por eso. En el 2006, nuestro director general, el profesor Carlos Folgar, sufre así, a viva voz, la delincuencia juvenil, era el subdirector del Inframen. Sufre de toda esa delincuencia y toma la decisión determinante y dice, ok, o hago algo o no hago nada. Pues decido hacer algo, reúne el grupo de jóvenes, aplica para el desfile de La Rosa y clasifica. Y en el 2008 vienen y por primera vez, algo inédito, se da aquí y participan en el desfile de La Rosa, un grupo de más de 250 jóvenes. Todos los institutos nacionales de todo El Salvador se reunieron, él los invitó y le dieron vida a esto. Desde esa fecha hasta acá, el prestigio dentro de la Embajada Americana ha sido tan, pero tan correcto de que nosotros nos presentamos a la Embajada y gracias a Dios siempre nos han apoyado. Porque nunca un joven de estos se ha quedado acá, infringiendo la ley. Todos los jóvenes que vienen regresamos a la fecha que ellos establecen. Muy bonito, pues muchas felicidades y estos y sigan adelante. No, muy amables, le damos las gracias por este recibimiento y por el apoyo que nos brindan. Y decirles que somos Ángeles de Paz de El Salvador y estamos a la orden, en lo que nosotros podamos servirles enhorabuena. Y antes de despedirnos, ¿podrías compartir sus redes sociales para que lo sigan? En Facebook, en Twitter también pueden encontrarme como Ángeles de Paz de El Salvador. Pues ahí están amigos, sigámoslos y apoyémoslos siempre. Gracias. Nos encontramos acá con el LA Latin Band. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contentos de estar participando en este bonito evento de Independencia Centroamericana. ¿Y cómo fue que esta banda se unió? Pues nos unimos porque pensamos que era necesario que hubiera una banda que representara a la comunidad latina acá en Los Ángeles. Entonces, diferentes músicos pues entramos en plática pues y empezamos a realizar un poquito este pequeño proyecto que comenzamos como con 12 elementos y poco a poco pues fuimos creciendo. Entonces, ahora ya vemos como unos 30 con todo y lo que son las bailarinas de Leila Timbán. Oh, qué alegre. Aquí me encuentras con una bella bailarina. ¿Cómo te encuentras y tu nombre, por favor? Mi nombre es Stephanie Flores y me encuentro muy contenta de participar en este desfile y representar a nuestro querido país de El Salvador. Pues se miran todas muy bellas felicidades. ¿Cómo es que escogen a los miembros de esta banda? ¿Se conocen amistades? Casi siempre, siempre casi nos conocemos. Pero uno de los requisitos primordiales para poder ingresar acá es saber tocar un instrumento y si saben leer partituras, o sea, solfeo, pues mucho que mejor. Oh, qué bonito. Pues nos podrían compartir sus redes sociales para que así la gente los siga. Sí, estamos en YouTube, estamos en Facebook como Leila Timbán. Ahí nos pueden encontrar para que vean todo lo que estamos haciendo y los proyectos que están por venir. Pues muchas felicidades, sigan adelante y pues continuamos con el desfile. Y continuamos con el desfile en Cofeca con una paisana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy su amiga Bertandrea de Keylot 107.5. Estoy muy contenta de ser parte nuevamente de este desfile centroamericano de Cofeca. Y el día de hoy traje una compañera y amiga de la radio también, de nuestra estación hermana, la 101.9. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Ramírez La Alterada. Yo estoy en la 101.9 de Univisión Radio. Somos mexicanos, con música regional mexicana. Ay, muchísimas gracias. Estoy disfrutando porque esto es algo completamente nuevo para mí. Su cultura, su comida, lo estoy conociendo todo y me encanta su gente tan sencilla y tan linda. Es mi primera vez aquí. Ay, lo más bonito de todo es que nos encontramos unidos. ¿Cómo te sientes? ¿Ya habías desfilado antes? Sí, ya lo había hecho el año pasado. Tuve la oportunidad y no sabes qué bonito es sentir el cariño de nuestra gente centroamericana. Y nosotros también como comunidad tenemos que ser parte de este tipo de eventos y muy orgullosa de estar una vez más en este desfile de Cofeca. Pues muchas gracias y mucho éxito. Las dos se miran muy guapas. Ah, muchas gracias. Así que pues vamos a seguir aquí en el desfile de Cofeca. Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro aquí con Evelyn. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todos estamos bien contentos, emocionados. Esto fue algo que empezamos el año pasado. Este es el segundo año, ya que el año pasado sacamos el primer lugar de las carrozas. Y esperamos pues este año a ver qué suerte nos toca. Como ven, estamos mostrando toda la cultura guatemalteca y también les instamos a toda la comunidad guatemalteca que se una a nosotros. Gracias. Pues entre paisanos, felicidades. Ganamos como la carroza, ¿no? Felicidades. ¿Tus redes sociales antes de ir? Sí, pueden ver en las redes sociales de la Mesa Comunitaria Guatemalteca LA. Ok, perfecto. Gracias. 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 Gracias.